Oye, esta vainita para ti Dini Loren, Dini Loren No calles, nunca lo que tú sientes No calles, nunca lo que tú sientes Un sentimiento aparece por siempre Callar no puede, marchitar el amor Cuando lo siento, que no me lo dijiste Cuanto lamento, que no tengas mi amor Que mala fuiste con ese amor Seré valiente, pero no me arrepiento Eres inocente, no sabes el amor Cuando lo siento, que no me lo dijiste Cuanto lamento, que no tengas mi amor Muy bueno, que hiciste aquel día Que no me mintieras, que me dieras amor Muy tarde, ya hablaste a mi vida Y ahora me dejaste un maldito dolor Te llevo dentro, todavía te amo Estoy confundido, no sé qué voy a hacer Cuanto lo siento, que ahora no sea el momento Cuanto lamento, cometiste un error Y ahora viene otra vaina Para vivir hay que luchar Por lo que tú quieres Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil y tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelva a dejar Con tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Ay, 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 mami Lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Vas a Bantunio Bantunio Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y ahora viene Otra vaina Una hembra como tú Me la recetó el doctor Ya encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me di por el doctor Que era todo Para sanarme Y yo mi desesperación Vio por no sufrir de nada Te doy una dosis también Por la madrugada Tu amor es agua filtrada En el desierto Si no te hubiera encontrado Fuera hombre muerto Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Hay todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que era feliz Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Me muero por ella Con ese amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Con ese amor Yo me curé Que medicina Tiene esa mujer Que medicina Tiene esa mujer Y ahora viene, aquí viene, aquí viene otra vaina Otra vaina vieja Oye que vaina mamá Hasta cuando será que voy a seguir así Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intente no lo puedo lograr Yo por lo que me hiciste que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será que solo con tu amor Cuando te doy un beso me muero de pasión? Si así lo quiso Dios, que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar lo que siempre soñé Tener de corazón conmigo Aquí viene otra vaina Pero otra vaina Ay mujer No me ves ningún dolor Te quiero Te quiero Mira a ver Como estoy muriéndome Te amo Te amo Te amo Te amo Lo que te quiero decir Que ya no quiero perderte amor Mejor quisiera la muerte Y no vivir penando amor Tú sabes que soy de ti Jamás yo voy a estar solo amor Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Ay, ay, ay 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 Ahora viene Aquí viene Otra vaina vieja Pero otra más vieja Que el carro Voy pa' allá Voy a buscar La mujer que camina La buscaré La buscaré No caeré No caeré No caeré No caeré No caeré Bendita sí Todas las mujeres Y tía blanca y morena Que con su voz Y su calor Hacen que yo me muera Ahí Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera Ahí Ahí Tindol Tindol Porque te fuiste y me dejaste de gracia Si soy el macho de tu vida y el agarro Porque esa boda no impidiera en tu familia Voy pa' allá aunque haya candela Antonio, porque sé que tú me quieres, maldito Y yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!